Hola, pues bueno, en este video revisaremos un poco acerca de los conceptos de hipótesis y variables Para iniciar vamos a revisar básicamente cuatro puntos Primero la diferencia entre una variable y una constante que ya lo hemos discutido Después tipos de variables que también ya lo hemos revisado Vamos a definir qué es una hipótesis y los tipos de hipótesis que se pueden redactar Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una variable y una constante? Pues variable es una cualidad que como su nombre lo dice varía Y una constante es una cualidad de un sujeto o un objeto que no varía Así por ejemplo el color de cabello de las personas pues es algo variable Y si yo tomo por ejemplo en el salón de clase, en nuestra clase, los estudiantes y el profesor ¿Cuál es el idioma materno? Pues es el español Entonces ese como tal no es una cualidad variable, es una constante Nosotros generalmente trabajamos con variables Después, si ustedes recuerdan de la clase anterior vimos algunos tipos de variables Las variables dependientes o target son las variables que nosotros queremos explicar, comprender o entender Y las independientes son aquellas variables que intentarán relacionar o permiten explicar o comprender la variable dependiente La variable dependiente también se le llama target Este nombrecillo se los pongo también porque en SPS van a encontrar que De repente van a encontrar esto de tipo de variable y viene como target u objetivo Es exactamente lo mismo que una variable dependiente Por ejemplo, nada más haciendo un repaso Si yo pongo el caso de, si yo estudio 4 horas diario entonces obtendré un 10 Entonces ahí podremos ver la variable dependiente pues es la calificación que obtiene el estudiante Lo que yo quiero explicar Y la independiente son las horas de estudio Entonces si ustedes utilizan, se acuerdan, esta formulita de si pasa entonces tal Entonces lo que va después del si pues es la variable independiente Y lo que va después del entonces pues es la variable dependiente Ahora sí, definición de hipótesis Bueno, la hipótesis tal cual es un enunciado, una proposición que se trata de probar, comprobar o conocer Generalmente, al menos en la investigación cuantitativa surge a partir de la revisión de la literatura De la RAE pues bueno, vemos que es una suposición de algo posible o imposible Para sacar de ello una consecuencia Y aquí ya le meten algo que se llama hipótesis de trabajo Que habla acerca de hipótesis que se establece provisionalmente Como base de una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella Lo que vamos a ver es como las hipótesis que nosotros vamos a estar tratando de probar Son hipótesis de trabajo Entonces, generalmente se reactan en infinitivo Y en ella se relacionan dos nuevas variables Aquí hay tres ejemplos de hipótesis Uno, a mayor horas de estudio, más calificación en el examen Dos, existe una relación entre el consumo de 100 gramos de chocolate y las calificaciones en un examen Aquí por ejemplo no dicen una relación a favor o en contra No dice en específico hacia dónde Y la tercera dice Existe una diferencia en el rendimiento escolar de los alumnos que toman notas a mano Y los que toman notas con computadora Tampoco dicen cuál de los dos es mejor Simplemente dicen que existe una relación o una diferencia Entonces, las hipótesis pueden ser de trabajo, nulas o alternativas La hipótesis de trabajo, naturalmente, es la que nosotros definimos Y es la que nosotros escribimos en nuestro paper y es la que vamos a tratar de comprobar Entonces, cuando nosotros estamos en un paper Básicamente hacemos tres pasos Cuando estamos en una investigación Primero, con base en el marco trícol redactamos una hipótesis Y esa hipótesis que vamos a utilizar O que vamos a tratar de probar Se le denomina hipótesis de trabajo Después lo que hacemos Pues es probarla o comprobarla a través de la investigación Y al final, si se comprueba Generalmente se dice que se acepta la hipótesis de trabajo Pero si no se comprueba Entonces lo que se dice es que se rechaza la hipótesis Y se acepta Puede ser de dos tipos Uno, la hipótesis nula O dos, la hipótesis alternativa La hipótesis nula simplemente, como su nombre lo dice Es nulifica No hay nada, no pasa nada Es decir, no existe relación entre las variables Que yo pensaba que existía una relación O que tal le explicaba tal o tal Se relaciona con tal, no pasa nada Y la hipótesis alternativa Cuando yo defino la direccionalidad Es decir, entre más horas de estudio Más calificación La alternativa sería Que por alguna extraña razón Esa relación que yo dije que iba a ser A más más Fuera a más menos Es decir, se invirtiera la relación Vamos a ver algunos ejemplos Vean Con los ejemplos que estábamos trabajando antes La hipótesis de trabajo sería A mayor horas de estudio Más calificación en el examen ¿Cuál sería la nula? Pues no existe una relación entre estas dos No existe una relación entre las horas de estudio Y las calificaciones en el examen ¿Y cuál sería la hipótesis alternativa? Pues Suena raro Pero Pues bueno Esta sería la hipótesis alternativa A mayor horas de estudio Menor calificación en el examen Otro ejemplo Existe una diferencia en el rendimiento escolar De los alumnos que toman notas a mano Y las que toman notas con computadora Esa es la hipótesis de trabajo La nula sería No existen diferencias entre un grupo y otro Y la alternativa Como en este caso yo no dije que le apostaba Porque la literatura me lo decía Que los que toman a mano son mejores O los que toman a computadora son mejores Entonces como no hay ninguna mención Pues no hay alternativa No existe No se menciona Entonces Aquí solamente tenemos Hipótesis de trabajo Y la hipótesis unula Eso sería todo Y la hipótesis